Las historias de mis juguetes. En esta pequeña casa viven tres amigos. Una rana. Un mono. Y un león. ¿A quién crees que le gusta más el agua? Por supuesto, a la rana. Voy a pescar hoy. Saca un pez para mí. Y para mí, un cangrejo. Bien. Estoy aquí. Estoy aquí. Este es mi barco de pesca. Hay que bajar el barco al agua. Ahora puedes pescar. Y aquí está el cangrejo. Ahora lo voy a sacar. Atrapado. Voy a ponerlo en la nevera. Y tengo que sacar un pez. ¿Dónde está el pez? Aquí está. Así es. ¡Opa! ¡Yay! ¡Ya tengo un pez! Pon el pez. Pon el pez al lado del cangrejo. ¡Guau! Veo una estrella del mar. ¡Quiero sacarla también! ¡No me sale! ¡Yay! 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 ¡La he sacado! ¡Vamos a poner la estrella también en la nevera! ¡Ya! 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 ¡Ya!! La he sacado. ¡Y aquí estoy! El pez naranja es para león. El cangrejo verde es para el mono. Y la estrella azul es para rana.